Mi hada madrine, deseo nunca estar sola. ¿Me das papel? Gracias. Ay, no, no, no. Bueno, deseo todo el amor del mundo. Ay, no, bueno, bueno, no. Este, deseo nunca sentir dolor. Lo siento, seguro debes estar sufriendo muchísimo. Ay, ya. Es obvio que no sé qué deseo. Pero, ¿cómo ves si te comparto los momentos canónicos que más han impactado mi vida y descubrimos qué estaba pasando conmigo cuando más decía estas cosas? Y así, en esta cita de amistades súper íntima, poder reformular un deseo correctamente y de paso concederte uno. Yo soy Frida Araujo, pero me puedes decir mi hada madrine. ¡Gracias!